Yo voy a visitar a mi abuela, mi abuela que vuela cada 10 días y mi prima Kuki, y mi prima la Kuki, cada 15 días. Si hoy nos hemos visto, aunque a la abuela, ¿cuándo nos volveremos a ver? No, no seas spoiler, ¿vale? ¿Qué dice el final de las películas? ¿O dice detalles importantes? Entonces tú eres un spoiler de problemas. ¿Qué tengo que hacer para saber eso? Porque el número es más grande que los dos que tienes ahí. No lo vas a ver dentro de 5 días. 10, ¿tú cómo lo haces? ¿Así o haciendo la lista? Lo tienes que hacer, bueno, como te diga la maestra o el maestro. Lo tienes que hacer. Entonces el mínimo común múltiplo de 2 por 5 y 3 por 5 son comunes y no comunes al mayor exponente. Sería 2, 3 y 5, ¿vale? La pregunta del millón es, ¿y el 5 por qué no lo coge dos veces? Porque se coge el 5 al mayor exponente que tenga, que es 1. Os veis otra vez dentro de 30 días, ¿vale? Y entonces lo veis otra vez. LosAmerica. Vamos a pillar parte del millón. Has Thelan.